30.000 hectáreas es la cifra de terreno que se ha quemado tan solo en Galicia. Detrás de Galicia también está Zamora que ha registrado, ayer registró concretamente 51.000 hectáreas calcinadas. Todo esto es la suma de las 70.000 hectáreas que se han calcinado en España en estas últimas semanas. Hoy todavía continúan muchos focos de incendios todavía activos, en concreto son 16, aunque cabe destacar que esta cifra ha bajado con respecto a ayer que se situaba en 20 fuegos. De estos 16 incendios activos, 9 están en nivel de alerta 32. Los peores fuegos se encuentran ahora mismo en Ávila, en León, en Zamora, en Guadalajara, en Lugo, en Ourense, en Zaragoza y en Cáceres. En cuanto al incendio de Ateca que ayer tenía en vilo a miles de vecinos que vivían en todas esas localidades colindantes a donde se había producido el fuego, hay que destacar que la situación ha mejorado por las condiciones climatológicas. Sigue preocupando que hoy aumentarán las altas temperaturas. Por su parte, por parte del gobierno aragonés, Javier Lambán ha mencionado que no se han cumplido los peores pronósticos que se creía que se iban a cumplir en estos días, pero que todavía continúa la preocupación por lo que pueda suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!